Muy buenas, continuamos con otro capítulo más de Assassin's Creed Odyssey, vamos a ver, este es el tablón que teníamos algunas, algunos, perdón, contratos para hacer, vale, vamos a hacer este, ah, vale, estos que se acaban, vale, 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 que tienen tiempo para que se acaban, vale, 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 ah, pues hacemos este, los que se acaban, entonces me dan igual, solo voy a hacer los de la historia, los barcos piratas son una amenaza para los barcos aliados, vamos a empezar con este contratito, que donde está, aquí, destruye barcos piratas por toda la gracia, pero eso se completa solo, entonces no se puede hacer, eso se va completando solo, pues nada, hay que hacer el azote de los bandidos, vale, bueno, y recordar que tenemos por aquí también a Ircano, vale, hay que matarlo, vale, eh, completa todos los objetivos de los campamentos de bandidos, vale, pero es que esta también, 5 de 10, es que esta se tiene que ir completando sola, poco a poco, vamos, que solo tenemos esta, la de matar a Ircano, no tenemos más, a día de hoy, porque, esto está ya, esto ya está todo hecho, esta zona, esto está hecho, esto está hecho, o sea, habría que ir aquí, hacer esto también, que a lo mejor es un campamento de bandidos o algo, y luego ir para acá a Ircano, es este, que está aquí, habría que matar a este, creo, dicen que, si tenías muchas monedas, Leteo, el carnicero, se acababa entrando, nunca sabremos si es cierto que su objetivo eran estas cosas, o si se trataba de una coincidencia, mata a Ircano, porque aquí es el líder ateniense, que, la del líder ateniense, no sé si es que será esta, no, ahora el líder es vulnerable, pero está a un nivel por encima de ti, bueno, vamos a marcar la de Ircano, y ya está, pues vamos aquí, entonces, ¿dónde está? Por allá, vamos a ir con el caballo, cállate, hombre, esto na hostia, vamos pa allá, ¡Gracias! ¿Dónde está este aquí? Vale, por ahí Vale, vamos a ver qué hay Templo de Apolo en ruinas, ¿vale? Y hay enemigos, ¿vale? Vamos a intentar cogerlos Otro perro de esos ya, tenemos que coger la tablilla esa Ahí está ese Vale, ahí durmiendo con un perro también Y ya está Eso no sé qué es Mata al líder de los bandidos, encuentra la tablilla y roba el tesoro Pues el tesoro no sé dónde está Por aquí está el tesoro Ahí El maldito perro, tío Perro, uno menos Ahí se están pegando aquellos dos, ¿o qué pasa? Vale, a ver estos tontos Vale, a ver estos tontos Ni rastro ¡Rápido, idiotas! ¡A por la rata! Aparecerá No te preocupes Vale Vale, a este le vamos a matar ya Lo veo ni un alma Uno menos Otro menos Ahora este El tercero que viene para acá va a morir ¡Eh! ¡Nos ha visto! Pero bueno, no pasa nada No lo hemos cargado ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Ha volado un poco ese, ¿no? Madre mía Sí, pues ven a por mí Si ves donde disparo, tonto Ven para acá, ven, ven Ven para acá Te voy a cagar Otro menos Y queda este Vamos a ver Vale Todo es fuera Llevar, 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 llevar Coge la antorcha A ver, esto no lo quiero Vale Saqueamos esto Al perro Saqueamos todo lo que está aquí ¿Y esto lo puedo matar? Sí Ahora luego las cojo Ya tenemos la tablilla antigua Y el tesoro Vale Vale Ahí, aquí flechas Y subimos de nivel De aquí cogemos cuero Vale 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 Ahora Podríamos ir Aquí Es que esto no sé qué es Vamos a ir aquí a ver Charla en el mercado Megalide, vamos Para allá Que está detrás de nosotros ¿No? Por allá ¡Eh! Hay un cofre también allí Ah, pero hay bandidos, ¿no? Estos Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Porque esto es la ciudad Vamos a ver Vamos a ver A ver si es una misión o qué es. Parece un código. Creo que mi jefe utiliza la tienda para espiar a los soldados cercanos. Sí parece un mensaje cifrado. No sé por qué lo escribiría un tendero. El único que ha estado hoy en la tienda he sido yo. Sabrá que me la he llevado y vendrá a matarme. Tengo que entregársela a un comandante. ¿Quieres que sea su protectora? Por fe, ¿usarías eso por mí? Conmigo estarás a salvo. ¡Eh! Oigan, hostia, no los había visto. ¿Qué hacéis vosotros? ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Por lo ha matado! ¡Eh! ¡Ha desaparecido! Misión fallida, tío. ¿Por qué lo han matado? Y encima desaparecen los que yo he matado. A lo mejor es porque era una misión temporal de esas. Porque le ha aparecido aquí de repente. Muy bien. Pues nada. Muy bien. Habrá que ir aquí, entonces. Una. Vamos para allá. ¡Vamos! 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 Es una cueva. Óstraca y tesoro. A ver, ¿qué hay por aquí? Y... Hierro este. Continuamos por allá a ver qué hay por allí. A ver, el tesoro ya lo tenemos. Falta la óstraca. Que es un papel. Está aquí. Ya la tenemos. A ver, ubicación completa. Cueva del campo de batalla. A ver. Vale. Pues esta ya está también. Ahora tenemos que ir a esta zona que aún no hemos llegado. Porque aquí es el príncipe este. Vamos, que habría que intentar llegar al menos a la atalaya. Vamos a intentar llegar a la atalaya, aunque sea... O no, vamos primero aquí y luego a la atalaya. Vale, a ver si me acuerdo de salir de aquí o por aquí, ¿no? O sea... Vale, y hay que ir para allá. El aire tiene un aroma a primaveral. Me recuerda a Esparta. A ver, el mapa. Vale. Vamos a ver qué es esta interrogación. Campamento militar. Vale. Vale, mata al capitán, quemar los suministros y liberar el cautivo. Vale. Y esto tiene que ver con las misiones del azote de los bandidos, que era completar los campamentos de bandidos. Aunque eso es un campamento militar. Pero bueno, da igual. Vamos a ver. Lo tenemos por aquí. Vale. Si no quiero luchar, debo esconderme. Uno menos. Pues va rápido el tío, ¿eh? Eh, se ha curado. Vamos. Vale. Por ahí va uno. Uno. Es que sube por ahí. A ver si le doy. Sí. Pero no le he matado. No le he matado tampoco. Bueno, ahora vendrá y lo he matado. Y se tira para abajo otra vez. Vamos. Vale, pues... Ya no hay nadie, creo. ¡Vamos! 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 Me falta liberar al cautivo. Yo voy a ir ahora. Cuando coja a este. Gracias. Gracias. Vale, por aquí hay cositas, ¿o qué? Vale, aquí tenemos más flechas. Madera. Vale, y el cautivo está aquí. Vale. Ya está. Vale, campamento militar completado. Uy, no está muy lejos ese. Está viniendo hacia aquí. ¿Dónde está? Uy, pero si me salía. ¿Cómo que estaba ahí? Una tragedia familiar. Aquí tenemos otro de estos. No sé quién es. No sé quién es porque no lo tenemos marcado. Vale, vale, vale. Pero bueno, se ha ido. Así que, no problema. Vale. Habilidades. Podemos subir. ¿Esto qué es? Mantenerse a la nivel. Aumenta el daño de combate un 20%. Pero ya está, ya la teníamos. Cuidar mucho tu equipo. Tiene su recompensa. Mejora la protección un 30%. Ah, vale. Con llamas. Romper los escudos pequeños. Vale. Creo que voy a mejorar esta. Ah, no puedo. Sigue avanzando la historia. Sigue avanzando la historia. Sigue avanzando la historia. Esta sí que se puede mejorar. Pues esta. Vale. Aumentar el daño de combate. La probabilidad de crítico. Vale. Entonces. Mapa. Lo que tenemos más cerca ahora. Esto no. Porque. Esto es de esta región. De Ática. Que no. Ahí no tenemos que ir. Así que lo más cercano ahora mismo. Aquí tenemos una foto. De Shore. Aquí tenemos otra foto. Aunque no puedo verla. Ahora sí. Vale. Lo más cerca que tenemos entonces es esto. Que es de Odessa. Pues vamos para allá. ¿Sería este el que ha venido antes? No. No sé quién es ese. No sé quién es el que ha venido antes. De los brazos cruzados y haz lo que te he dicho. Pasando. No te he visto desde que me llevaste a las ruinas de Odiseo. Odessa. ¿Aún te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Me dijiste que viviera mi vida y me preocupara menos por la grandeza de los otros. Parece que estás siguiendo mi consejo. Estoy obligada a cuidar de mi padre enfermo. Así que no. No he podido vivir la vida que me gustaría. He visto a muchas personas. Pero tú eres una de las más guapas que conozco. ¿En serio? Gracias. Me ayudas a distraerme de mis problemas. Siempre me dicen que se me da muy bien distraer. Seguro que podemos darle un buen uso a tu cama. Sí que te gusta ir directa al grano, ¿no? Ya verás lo bien que se me da ir al grano. Seguro que sí. Bien, ¿qué me dices? Pues me encantaría. Pero antes tengo que conseguir un par de cosas para mi padre. Si me echas una mano, quizá luego podamos seguir con nuestra conversación. Tranquila, he venido a ayudarte. ¿Qué necesitas? Unas hierbas del Valle del Rey Lelex cerca de aquí. Tengo que mezclarlas con un mejunje que venden en el mercado. Hay un comerciante que me lo está aguardando. Tan enfermo está tu padre que no puedes ir tú misma. Soy su única hija. Prefiero estar cerca de él si su salud empeora. ¿Qué enfermedad tiene tu padre? Solo sé que no se mejora. Puede que el mejunje y las hierbas al menos le alivien el dolor. Si muere, sus tierras pasarán a ser tuyas, ¿no? Sí, pero aún así las vendería. Por fin tendría un motivo para dejarlo todo y emprender mi aventura como Odiseo. ¿Qué relación tienes con Odiseo? Soy descendiente suya. Y además llevo su nombre. Tú quédate con tu padre. Volveré con las hierbas y el mejunje. Vale. Las hierbas misionales están en Megarida, en el Valle del Rey Lelex. Están en el sur de la herrería. Están cerca aún no se ve. Vale, pues hay que recoger las hierbas. No, no, no. No, no. No, no. 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 Esto está lleno de cosas. No sé quién es este, pero vamos a matarlo. Ahora que ha muerto el líder ateniense, debe de haberlo hecho. ¿Quién es? Ahí va, ahí va. ¿Ese quién es? ¿Quién es ese? Hierro el alegre. Un cazarrecompensas también. ¡Madre mía, madre mía! ¡Que van todos a por mí! Claro, es que van todos recompensas a por mí ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va, ahí va. Es que hay otro cazarrecompensas también. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está, ¿no? Madre mía, no es mal. Uff, madre mía. Mercenarios, a ver. Guiero el Alegre, derrotado. Venga, Guiero el Alegre. Disfrutaba mucho sus días como herrero en Delfos, cantando bajo una lluvia de fuego y hierro. Nunca perdió ese entusiasmo y fue famoso por inspirar a otros mercenarios a disfrutar también de su trabajo. Y este también, Nicanor, el buscador de emociones. Fuera, uno menos. Nunca pudo resistirse a recorrer la delgada línea entre la vida y la muerte. Algunos decían que había estado a punto de morir tantas veces que ya se conocía el inframundo. Otros decían que había aprendido a dejar de temerlo. Estos dos están por descubrir todavía, no sé quiénes son. El rango 9. De aquí estoy yo. Vale, este es el que tenemos que matar todavía. Y Cano el Astuto está en una avenida por nosotros. Y ahora ha aparecido este. Ni qué, el terror aullante. Vale, misiones. El último empujón, Odessa. Informa a Stentor. 5 de 10. Tragedia familiar. Esta es la que estamos haciendo de momento. Vale, y aquí nos habrán dado cosas nuevas. Una espada. Es peor que la que llevamos. Y esta es mejor, pero no puedo ponérmela todavía. Vale. Esta no está mal. Se han dado esto también, así que está fuera. Y aquí. Bueno. Vale. Arcos. Este. Vale. Esta tablilla. Vale. Esta. Porque esta qué es? Daño de qué? De caza y probabilidad de critico o nada. Daño de asesinato. Vale. Es mejor la que llevamos nosotros. Esta fuera. Esta fuera. Vale. Pues. Continuamos. Vamos a por las cosas de Odessa. Porque ahora mismo a ver el mapa. Tenemos que ir aquí. Sí. Este es el que nos falta por matar. Que este sí que es de una misión. Y luego pues hemos encontrado a otros. Pero que realmente no sé ni de dónde son. Los que nos han marcado. No tengo absolutamente ni idea. Aquí hay uno. De los que nos han marcado. Golpatia a la chispa. Y luego los otros que nos han marcado no sé ni dónde están. No sé dónde están los otros que nos han marcado. Bueno. Vale. Estamos aquí. Tenemos que ir a coger esto. Aquí tenemos estas cosas. Esto habrá que hacerlo. Y luego pues habrá que ir haciendo cosillas por aquí que tengamos. Vamos a hacer lo de Odessa. Lo siento cerdo. Pero había que hacerlo. Vale. Cuando hemos matado a ese. Hemos cogido sus cosas. Esos que ya han sido ahí. No sé si hemos cogido su cuerda. Era este. No lo hayamos cogido. Botas de plata. Verás que van a estar. Vale. Vamos Objeto de misión Objeto de misión Y objeto de misión Compra el mejunje Vale Vamos a comprar el mejunje Por aquí estará el malo ese Bueno, está un pelín lejos aún Ese debe ser el mercader que mencionó Cuéntaselo a tus amigos Y familiares Las mejores mercancías Incluso tengo cosas para las mercenarias como tú Me envía Odessa Por supuesto Es un encanto Ojalá hubiera venido en persona Esto es para su padre, supongo Entonces págame y podrás marcharte tranquila Toma, todo tuyo Nada como una venta rápida Espero que a Odessa le sirva Ya tenemos el mejunje Vale, ya le hay que dárselo a Odessa Y casi le doy a la cabra Vale, muerta Ahí se ha quedado este muerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Madre mía ¿Las hierbas y el mejunje están bien? Ya los tienes, ¿no? ¿De verdad es eso lo que te preocupa? Nos acaban de atacar A estas alturas ya estarás acostumbrada Estas tierras están plagadas de bandidos ¿Qué decía esa carta que estabas leyendo? Que iban a por ti Y solo a por ti No a por mí No me lo puedo creer Parece que tiene que ver con la herencia de tu padre Os querrán muertos a los dos Para quedarse con ella Podría haber muerto sin labrarme una reputación Mi nombre no habría tenido ningún valor No dejaré que nadie toque esa carita Sin dolor, no hay gloria Entonces, ¿qué tal si entramos y me hace sufrir un poco? Ah, sabes que me encantaría Pero con esta noticia Alguien intenta matarme ¿Cómo voy a ignorar algo así por un poco de placer? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos una tarea entre manos Tú piensa lo que quieras Pero te demostraré la verdad Solo necesito tu ayuda No me sorprende Te avisaré si puedes contar con ella Misión completada Vale Y el que había venido aquí Imagino que habría sido este Buah Calisten es el pastor de Cerbero Nivel 39 Estamos locos Me alegre mucho Cuando Odessa ¿Estás lista para conocer la verdad sobre todo esto? Como siempre Lo sabía Ya crees que son ellos quienes vienen a por mí Y no te equivocas Quiero pruebas que demuestren sus motivos La verdad saldrá a la luz Desde luego Y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo Las historias sobre Odiseo también mencionan que era un gran amante ¿En serio? Esas no las he leído Quizá podamos Ya sabes Lo que te decían Que Odiseo era un gran amante Y eso, ¿no? Vaya Creía que eras mucho más directa Y segura de ti misma Es que quería probar algo nuevo Ya hablaremos más de nosotras Cuando esto haya terminado La nota que encontraste Era del líder de Megaride Tiene que haber pruebas De qué está tramando Si las hay Deben de estar en su casa Ve para allá Encontraré esas pruebas Bien Ojalá todo esto termine de una vez ¿Tienes alguna idea De qué debería buscar? El líder es el hombre más poderoso de Megaride No puedo acusarlo A menos que tenga pruebas De que quiere matarme Pongamos que encuentro las pruebas que buscas ¿Qué hago? Se lo contaré a quienes quieran escucharme El líder no nos matará a mí ni a mi padre Si todo el mundo conoce sus planes Volveré con pruebas Sean las que sean Vale Encuentra pistas que vinculen al líder Con Odessa Hay un cansa recompensas cerca ¿Quién está cerca? Porque yo no veo a nadie cerca Bueno, tengo que ir ahí Que yo creo que antes Pasaré Por Eso ¿Cuál es el que está cerca, tío? ¿Otra vez? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!